Más de 800 internos del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza organizaron el sábado un festival de cumbia junto con la agrupación política Batallón Militante que se llevó adelante en el espacio central del complejo y del que participaron también sus familias. De la jornada participaron internos de todos los módulos, entre ellos los que están en el sector considerado de alto riesgo y se sumaron las mujeres que están privadas de su libertad en el Complejo 4 y en la Unidad 3. ¡Feliz fiesta de la cumbia para todos! Las chicas de la 31 prepararon algunos esquemas, algunas coreos para regalarles a ustedes para compartir en este evento ya que nosotros en la unidad no tenemos una banda que haga música ni tampoco hay percusión. Entonces esto fue preparado por ellas con la música que eligieron y es un regalo para todos ustedes. ¡Vamos a las palmas! 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 No vuelvas más aquí, nunca más Hoy tiene dueña mi corazón No creo más en su falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí, nunca más A mi brazo No vuelvas más aquí, nunca más